Intenso fin de semana de competición el que vivió el Club de Letismo de Torremolinos. Una nutrida representación de la entidad local tomó parte en las competiciones disputadas en Cártama, Alaurín de la Torre y Málaga. En este fin de semana estuvimos presentes en varias pruebas aquí en la provincia de Málaga, en la media maratón de Cártama, que hacía también una prueba de 8 kilómetros conjunta con la media maratón. En la localidad también de Alaurín de la Torre, una prueba de 10 kilómetros y conjuntamente hacían también una de 5.800. Y en Málaga una carrera que organizaba la Guardia Civil, que es la segunda edición, una carrera con un fin benéfico y solidario para recaudar para una asociación. En concreto, el año pasado era para una asociación que luchaba para temas de cáncer y demás. Y esta prueba era de 7 kilómetros y medio, en esta fue en la que yo estuve. Y la verdad es que en las tres pruebas estas que he estado nombrando, hubo buenos resultados en parte de los componentes del Club de Letismo de Torremolinos. Sin tiempo para el descanso, el Club de Letismo de Torremolinos ya se prepara para próximas citas. Es que no paramos, ¿no? Ahí ya tenemos este fin de semana, tenemos una milla en Alaurín el Grande, una milla, y ya estamos preparando las inscripciones porque vamos a desplazarnos allí bastantes corredores del Club de Letismo de Torremolinos. La semana siguiente tenemos la que, sin duda, es la carrera urbana de más participación en toda Málaga. La carrera urbana ciudad de Málaga, que llega a su 38 edición, creo recordar, y el año pasado creo que una participación de 15.000 corredores. Ahí hay que también diferenciar los que van más a correr la carrera, a hacer en buenos tiempos y a los que van a participar. Es más participativa que competitiva esa prueba, por el número de corredores que se apuntan a esa prueba. El otoño se presenta como una estación propicia para entrenar o participar en las múltiples carreras que se establecen en el calendario atlético. Cuando salimos del verano, que supuestamente empieza aquí el otoño, octubre, noviembre, hace una temperatura fabulosa, bajan el calor ese agobiante que solemos tener aquí en los meses de verano, y la verdad es que eso el cuerpo lo agradece, lo agradece porque estás acostumbrado a correr, digamos. Yo hablo en mi caso y me imagino que en muchos, por temas de trabajo y demás, adaptarte a horarios. Cuando hace calor, eso no te lo quita nadie, tienes que correr a veces con mucho calor. Yo lo he hecho y cuando entrenas con temperaturas más agradables, pues rindes más. Un deporte económico, saludable y que permite disfrutar al aire libre.